Buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar que tenemos programados para el día de hoy. LSI Barranquilla, LSI Bogotá los invitan hoy a compartir este espacio con la líder de moda e indumentaria de nuestra sede Barranquilla, Karen Guevara, en donde vamos a desarrollar un tema muy amplio y de muy amplio aspecto para el sector de la moda, como la creación de una colección y cómo la podemos hacer más creativa. Los dejo con Karen Guevara. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a LSI Bogotá, LSI Barranquilla, a este mundo de creatividad, de innovación y de diseño, que es lo que siempre prevalece en nuestra comunidad. Mi nombre es Karen Guevara, soy diseñadora de moda egresada de LSI Barranquilla, asesora de imagen y stylist y actualmente docente, ya llevo tres años en la docencia, también en LSI Barranquilla. Y bueno, espero que compartan este momento conmigo y que aprendan muchísimo. Bueno, esto es una guía práctica, fácil y sencilla para que ustedes aprendan a hacer mood boards y para que también creen esa colección creativa desde cero y aprendan a también hacer su investigación. Entonces, este webinar se llama Cómo crear una colección creativa de moda. Digamos que estamos enfocados a la moda, pero sé que a muchas otras personas que están aquí pueden ser arquitectos, pueden ser diseñadores gráficos, pueden ser diseñadores de interiores, también les va a funcionar. Entonces, lo primero es inspirarnos. Todos los diseñadores necesitamos inspirarnos y todo nos inspira. Hay que estar atentos a todo lo que hay en nuestro alrededor. Aquí les tengo una frase que me llamó muchísimo la atención y que espero que también la apliquen, que es la lógica te llevará del punto A al B. La imaginación te llevará a todas partes. Entonces, dejemos volar nuestra imaginación. Esta frase la dijo Albert Einstein. Inspiración, entonces. Lo más importante aquí, y yo les puse como el concepto de la inspiración, pero para mí lo más importante que entendamos en este momento y comprendamos es que la inspiración es un estímulo. Tenemos que estar atentos a ese estímulo, atentos a ese estímulo que favorece a nuestra creatividad, que nos ayuda a ser innovadores cada día. Entonces, ¿en qué podemos inspirarnos? En todo. Por eso les digo, estemos atentos, estemos abiertos, tenemos todos nuestros sentidos abiertos para poder inspirarnos. Aquí tenemos la naturaleza, tenemos las flores también como un buen ejemplo, la fauna, los animales son riquísimos para poder iniciar una investigación y poder partir y empezar a hacer una colección de moda. También las tomamos muchísimo como referencia cuando queremos descubrir combinaciones de colores y se los doy también ahí como un tip, porque si no saben cómo combinar las cosas, busquen a los animales, busquen las mariposas, busquen los pájaros. Son buenísimos para que ustedes puedan aprender a combinar colores. Aquí tenemos la mariposa. Todo lo que es la flor y la fauna es riquísimo también para uno poder inspirarse, para poder tomarlo como un concepto para nuestras inspiraciones y para nuestros proyectos. El mar. Y con esta imagen del mar, no solo quiero que se quede como en lo superficial, ya listo, el mar es azul, las olas tienen movimiento, sino que vayamos más allá. ¿Qué sensación nos da? Cuando veo el mar, ¿qué olor puedo percibir? ¿Qué veo más allá? La ciudad también nos ayuda a encontrar y a ser puente de inspiración, pensar un poquito más, tener todos los sentidos abiertos. Las ciudades también son un foco primordial de inspiración, nuestro entorno, nuestra comunidad, todo lo que nos rodea. La arquitectura también, excelente punto de partida para inspirarnos por sus formas, por sus volúmenes, por sus texturas. Obviamente, tenemos también años anteriores, épocas pasadas, que nos ayudan a inspirarnos para poder crear nuevas colecciones. Aquí las tengo, los años 20, los años 60, también 60, 80. Los objetos también, para los que no lo creían y como les decía al principio, de pronto todos pensamos que los diseñadores se inspiran en la naturaleza, se inspiran en la arquitectura, como les decía, pero los objetos también pueden ser punto de inspiración, los objetos también nos pueden ayudar a crear siluetas nuevas. Y bueno, también tenemos textos, libros, también nos ayudan a inspirarnos, un poema, también puede ser un punto de inspiración para nosotros. Las culturas riquísimas, muchas marcas, muchos diseñadores viajan constantemente para poder abrir los sentidos, para poder estar en contacto con una cultura diferente, adquieren objetos y los guardan como suyos también para poder, luego a partir de ellos, crear colecciones. Entonces, las culturas también son riquísimas para tomarlas como un punto de partida y poder inspirarnos. Entonces, repito, mantengan todos sus sentidos abiertos para poder inspirarnos. Y ahora, ¿cómo empezamos toda esta investigación? Ya tenemos un punto de partida, ya tenemos una inspiración, ya sabemos qué queremos hacer, ahora, ¿cómo iniciamos esa investigación? Entonces, la investigación alimenta a la imaginación e inspira a la mente creativa. Podemos tener dos caminos para iniciar esta investigación y así hacemos los diseñadores también. Entonces, podemos reunir un material tangible, podemos tener, como les digo, viaje a la China, tengo un objeto muy preciado, a partir de él voy a empezar a diseñar, o también puedo adquirir un textil, un adorno, un botón, o sea, un objeto, y a partir de ese objeto, inicio mi investigación. O también podemos indagar, listo, vamos a escoger un tema, lo puedo buscar en internet, lo puedo buscar en un libro, puedo buscarlo en una biblioteca, puedo utilizar también un museo que tenga como referencia para iniciar esa investigación y de ahí en adelante empezar a almacenar toda esa información. Las buenas colecciones se basan en investigaciones profundas y concisas. Entonces, es importante hacer una muy buena investigación. Los diseñadores buscamos nuevas ideas constantemente. Esta frase me encanta porque es verdad, los diseñadores constantemente estamos en esa búsqueda de tener una nueva idea, de ser más creativos, de salirnos de la caja, de poder conseguir esa inspiración en cualquier lado. Hasta lo más mínimo nos puede ayudar a inspirarnos. Luego de esto también podemos tener un cuaderno de ideas, luego que ya hicimos toda esa investigación, tenemos nuestra inspiración clara, podemos tener un cuaderno de ideas para ir guardando toda esta información, para ir almacenándola de la manera creativa que cada uno queramos. Podemos ir guardando objetos aquí con estos ejemplos, también texturas, textiles, que nos ayuden a ir partiendo y a ir también teniendo como una bitácora, como la llamamos en nuestro programa, mantener una bitácora con toda esta parte visual que hemos ido adquiriendo de la inspiración y de la investigación que hemos hecho. Procesos textiles también. Textiles, botones, imágenes, fotografías, todo lo pueden ir guardando en su cuaderno de ideas. Y ahora, súper importante, y como les decía, dentro de nuestras clases, lo hacemos dentro de mi clase, me gusta muchísimo hacerlo y es hacer un mapa conceptual, porque allí puedo resumir toda la investigación. A veces tenemos investigaciones que son muy amplias, aquí podemos resumirlas. Y este mapa conceptual también nos ayuda a ver claramente pequeñas palabras claves. Entonces, estas palabras claves nos ayudan a ir encontrando colores, a ir encontrando siluetas, texturas, sensaciones y olores. Entonces, es importantísimo para todos cuando estemos haciendo una investigación, cuando estemos haciendo un proceso creativo, poder tener un mapa conceptual que canalice toda esa investigación que estamos haciendo. Aquí les tengo unos ejemplos, los pueden hacer con texto, lo pueden hacer digitales, digamos que el mapa conceptual puede ser de la forma que ustedes quieran. Y ahora pasamos a, digamos, el punto central también de esta webinar, que son los mood boards. Los mood boards son esas referencias visuales de inspiración, importantísimo. ¿Qué es un mood board? Es un collage, un collage de imágenes donde todos los diseñadores, digamos, desplegamos toda esa inspiración. Es una herramienta para mostrar todo lo que hemos investigado. Es una buena forma también de organizar nuestras ideas. Es una buena forma también de recopilar toda la información que tenemos. Y lo importante en los mood boards es que sean congruentes y que lleven un hilo conductor. Que hagamos también una composición que visualmente sea agradable y, digamos, lleve un hilo conductor y se muestre congruente lo que queremos decir cada uno. Aquí les tengo varios ejemplos y ejemplos prácticos también que vamos a ir realizando. Entonces, este es un mood board que está expresando un color, que está mostrando los colores. Este es un mood board de imágenes. Como ven, es un collage donde vamos reuniendo toda la información que tenemos. También pueden tener tipografía, pueden tener palabras. En esa imagen, frases, poemas. De la manera que ustedes quieren expresarse, lo pueden hacer por medio del mood board. Aquí, por ejemplo, les tengo este ejemplo. Estos mood boards, como ven, no tienen tantas imágenes, tienen bastantes colores, porque lo que queríamos hacer, esto fue un trabajo que se hizo también desde el aula, donde queríamos reflejar, queríamos mostrarle a un pintor y el pintor nos hizo esta imagen que ustedes ven aquí a su derecha. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unos mood boards donde tenemos ciertos colores y ciertas imágenes que le quisimos transmitir a él para que él los tomara como un punto de partida. Entonces, lo ayudamos para que también él consiguiera lo que nosotros queríamos obtener de la imagen final. Aquí se pueden ver reflejados los colores. Acá también las imágenes. Entonces, las imágenes también le dan un punto de partida al pintor. Queríamos resaltar la cayena, sus colores. Aquí tenemos otro ejemplo de mood board. Como ven, el mood board también es una sobreposición de imágenes y cada quien es libre de realizarlo de la manera, pues, o del estilo que cada uno tenga. Aquí tenemos mood boards inspirados en las épocas. Y aquí les tengo unos mood boards que son sobre los estilos personales. Entonces, como ven, puede contener imágenes de ropa, fotografías, podemos tener también tipografía. Y como ven, es toda una composición que nos va llevando a un conjunto que expresa algo. Entonces, eso es supremamente importante. Aquí podemos ver cómo se ve reflejado el estilo romántico, el estilo tradicional. Las imágenes hablan por sí solas. Entonces, es bueno saberlas ubicar también para que expresen lo que nosotros queremos. Aquí tenemos mood boards que combinan todo. Tipografía, imágenes, fotografías también, colores. Los mood boards no solo nos sirven a los diseñadores de moda, sino que también, como les decía, pueden servirles para un arquitecto, para un diseñador gráfico, para una persona que está iniciando un proyecto de diseño interior, para publicistas, para las marcas también, para definir sus marcas. Realizan mood boards para de ahí guiarse. Cuando hacen reportes de tendencias, también hacen mood boards. Y aquí les tengo un ejemplo práctico. Y decidí escoger una palabra, no una imagen, para que iniciáramos este ejercicio práctico, porque pienso que la palabra es un poquito más difícil porque no estamos observando, entonces no tenemos una referencia visual, sino que una palabra que es amor que nos está generando una sensación. Entonces, ¿cómo esta palabra podemos convertirla en mood board? Ya vimos que podemos hacer una investigación y luego obtener palabras claves. Entonces, yo pienso en amor y empiezo a tener ciertas palabras claves que se van viniendo a mi mente. Entonces, por ejemplo, amor, enseguida lo reflejo con corazón. El corazón me lleva al color rojo. El amor es un sentimiento. Un abrazo también significa amor. Piel, contacto, familia y amistad. Entonces, de amor, yo extraje todas estas palabras claves y empecé a realizar muy mood board. Entonces, en el paso a paso para realizar un mood board, debemos primero tener en cuenta esas palabras claves de lo que queremos reflejar. Si es la naturaleza, cuáles son las primeras palabras claves que se me vienen a la mente para resaltar la naturaleza, para expresarla. También, si voy a empezar a hacer un mood board de época, bueno, qué época quiero hacer, si son los años 20, qué quiero reflejar de los años 20. Si es en la arquitectura, cómo quiero mostrarla. Entonces, busqué mis palabras claves y ahí empecé pues con el rojo. Busqué imágenes que también se fueran semejantes al rojo, el rosado también, digamos que puede ir muy bien allí. Luego cambié, encontré un corazón y fui ubicando, fui haciendo mi propio collage pensando en mis palabras claves que el amor me transmitía para yo poder ir haciendo y ir escogiendo imágenes que reflejaran amor. aquí lo cambiamos un poquito como de sitio, le vamos poniendo nuestro toque, también le vamos impregnando nuestro propio estilo, de pronto el mío es un poquito más organizado, el de otros pueden, las imágenes pueden ir una encima de otra, no hay límites para crear mood boards. Aquí agregué una frase, aquí agregué otra imagen y por último me quedó de esta manera mi mood board, inspirada en el amor. También tenemos mood boards que pueden ser 3D, o sea que podemos sobreponer objetos, es supremamente importante también que entiendan que un mood board se hace sobre una base, puede ser un papel, pueden ser recortes de revistas, lo pueden hacer también digital, lo pueden hacer con fotografías que ustedes tengan en casa, entonces es importante también tener una muy buena base para hacer el mood board, estos mood boards son en 3D y atrás tienen cartón, estos son trabajos de estudiantes, aquí por ejemplo podemos ver en el primero que ella utilizó también una textura que está mostrando algo, hay un vidrio roto, como una dualidad que está mostrando y el otro mood board que tenemos luego son recortes de papeles con estampados o papeles con estampados, también tenemos hilos, entonces así de esta manera también podemos crear un mood board 3D pegando y sobreponiendo objetos físicos, bueno aquí me están pidiendo que les muestre el mood board del amor nuevamente, que es este, así nos quedó reflejado el amor, esto es súper sencillo si ustedes manejan alguna plataforma no sé, digital, Canvas, Illustrator, la plataforma que ustedes manejen, el software que ustedes manejen les puede funcionar para hacer mood boards, este lo hice en Canvas que después donde le realicé esta presentación y de verdad fue muy muy fácil, hacerlo de esta manera, aquí también vemos un mood board que puede ser para un interiorista para crear un interior de algún lugar de nuestra casa, por eso vemos como la madera, vemos losa, vemos un textil más rígido que puede ser el de un mueble y el mood board siguiente es un mood board de un diseñador y lo que tiene son la tela física en él entonces esto le ayuda al diseñador para que pueda empezar todo su proceso de creación hay un tablero de inspiración buenísimo que se lo recomiendo y que yo sé que ya muchos de ustedes lo utilizan y es Pinterest es buenísimo además si no nos llenamos de tantas imágenes en nuestros computadores donde pueden crear ustedes pequeños sabreros de todos los que quieran yo tengo infinitos así que los invito a los que no utilizan esta herramienta es muy 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 bueno encuentran imágenes de todo lo que ustedes quieran y bueno aquí les dejo Pinterest porque pues es buenísimo para empezar a crear mood boards también tenemos paneles temáticos que son mood boards muchísimos más grandes le utilizan mucho los diseñadores llenan toda una pared con toda esa inspiración con todo eso que han recopilado con toda la bocetación que han hecho con el timeline de la colección entonces es chévere porque tú estás trabajando y todo el tiempo estás viendo listo esta es mi inspiración por aquí voy esto debo hacerlo así mucha me olvidó el color rojo ahí está mi mood board para recordarme lo que yo tengo que hacer y para ir guiándome en todo ese proceso puede ser un gran corcho que ustedes llenen un espejo donde simplemente peguen paredes que puedan utilizar en sus casas pero es una herramienta visual magnífica que los ayuda muchísimo para que ustedes creen para que sean innovadores acá les tengo otro ejemplo este ejemplo práctico es diferente aquí sí vamos a partir de una imagen y esta imagen es la noche y qué me dice a mí la noche pienso en la noche y pienso en negro veo la luna porque no tiniebla también es lo que a cada uno le va inspirando y le va dando esa sensación de esa imagen no nos quedemos solo en lo superficial del color sino tratemos de ir más allá porque va a enriquecer muchísimo más mi mood board y porque va a enriquecer muchísimo más toda mi colección o todo el proceso creativo de lo que vaya a realizar veo estrellas las estrellas me llevan al brillo la noche también es silencio todo está apagado todo está tenue hay frío la noche fría también y la noche también podría ser lo opuesto porque es lo opuesto al día y a partir de mis palabras claves empecé a buscar imágenes aquí tenemos la luna tenemos un cielo estrellado tenemos el color negro lo quise representar como un libro tenemos toda la parte del brillo de no sé una neblina también un un textil y pues obviamente la luna entonces es muy fácil de verdad realizar mood boards guíense guíense de las palabras claves son importantísimas porque es lo primero que se nos viene a la mente y también guíense mucho de esa investigación que ustedes están realizando porque es el punto de partida hay que tener presente la investigación para poder hacer también nuestro mood board bueno intento todo ese proceso de crear una colección creativa luego de ya haber hecho la investigación de tener nuestro mapa conceptual de tener nuestro mood board de haber extraído ciertas palabras claves vamos a pasar a todo todo lo que ya investigamos a transmitirlo de la manera que sabemos los diseñadores y es boceteando y es haciendo figurines es nuestra manera de expresar toda esa investigación que hemos hecho entonces hay dos caminos hacer una juxtaposición ya les voy a explicar qué significa cada uno de qué se trata hacer una juxtaposición y luego con ella hacer una bocetación o simplemente hago aceptación y no hago juxtaposición pero super las juxtaposiciones son buenísimas juxtaposición viene de la palabra juxtaponer o sea de sobreponer imágenes pueden ser recortes se pueden hacer de manera digital también los mood boards se pueden hacer de manera digitales entonces se puede sobreponer imágenes recortes tejidos también este que ven aquí es un trabajo de un estudiante de segundo cuatrimestre de moda indumentaria de LSU Barranquilla y este estudiante como ven lo que hizo fue sobreponer imágenes ella está inspirada en un trastorno que es un trastorno alimenticio y miren cómo lo llevó cómo llevó ese trastorno hasta una juxtaposición aquí les tengo como un paso a paso primero buscamos un figurín luego podemos sobreponer recortes podemos sobreponer objetos podemos sobreponer textiles para crear una composición que es una juxtaposición aquí está aquí seguimos también con el trastorno alimenticio de la estudiante que les decía y ella quiere reflejar más que todo con sus colecciones la libertad entonces si ven cómo utilizó las aves las mariposas animales que vuelan pues que tienen muchísima más libertad para reflejarla en su juxtaposición aquí este es trastorno de uso de sustancias ustedes saben que las sustancias atacan directamente las neuronas entonces digamos el estudiante se fue por allí aquí les tengo más ejemplos juxtaposiciones digitales también aquí también aquí también les tengo más ejemplos quise traerles ejemplos de mis estudiantes para que ustedes vean cómo ellos realizan todo ese proceso creativo para hacer colecciones que sean súper innovadoras que sean creativas para no tratar de repetir lo mismo que todo el mundo está haciendo sino enseñarlas a ellas y guiarlas para que estas presentaciones y estas colecciones sean cada vez más diferentes la primera está inspirada en el minimalismo la segunda habla sobre la funcionalidad y ellas las reflejan de esta manera en su juxtaposición luego la juxtaposición tenemos la bocetación en la bocetación aplicamos color aplicamos color también podemos aplicar texturas como ven esa juxtaposición está llena de rayitas y de escritos porque en la bocetación perdón en la bocetación siempre están siempre tratamos como de ir ya canalizando todo y ir dejando más claro todo ese proceso ya de la colección y de lo que queremos transmitir y aquí es importante porque aquí ellas aquí siempre ponemos los diseñadores listos todo va a ser en este textil y va a ir de este color y vamos armando todo ese timeline y vamos viendo si nuestra colección va teniendo un hilo conductor que es súper supremamente importante para las colecciones aquí seguimos viendo más ejemplos de bocetación si ven que ella también sobrepuso algodón yo les mostrado ahorita la juxtaposición que hizo esta estudiante sobre el minimalismo y miren cómo pasó de una juxtaposición a realizar un boceto y bueno por último ya hay que ya llega al punto donde debemos plasmar nuestras ideas donde llega el punto de la creación de ese figurín que ya digamos la expresión final de todo este proceso investigativo de todo este proceso de creación que hemos realizado y es donde ya plasmamos todo lo que queremos representar y también le damos ese carácter a la colección también le damos ese estilismo que queremos cómo quiero que sea el pelo cómo quiero que sean los accesorios los zapatos ya va tomando otro carácter completamente diferente bueno y para terminar les habíamos pedido no sé si me pueden responder por el chat si tienen alguna duda sobre todo lo anterior pero les quiero que realicemos este ejercicio de aplicación para ver cómo han entendido toda esta guía práctica que les he dado hoy sobre realizar mood boards entonces por fin en el chat si quieren nos escriben quienes cuentan con materiales también lo pueden hacer de forma digital pueden hacer este ejercicio de aplicación que les tengo también les tenemos en el chat un link para que respondan a una encuesta es una encuesta súper corta pero es una encuesta que nos da ese punto de partida para seguir haciendo estos encuentros que tenemos en este momento con ustedes de esta forma entonces van a elegir una imagen yo tengo varias imágenes y vamos a realizar un mood board puede ser digital puede ser análogo con sus hojas con su revista su pegastik sus tijeras lo van haciendo allí vamos a extraer también esas palabras claves que ya les enseñé cómo se hacía y quiero que lo compartan con nosotros en nuestras redes sociales en la de LCI Bogotá arroba LCI Bogotá y bueno estas son las imágenes que les tengo la obra de Sidney la Torre Eiffel se las voy a pasar lento y se las voy a volver a repetir para que las tengan ahí en cuenta les quise poner también palabras que ya saben que es un poco más difícil pero pero que lo pueden hacer el miedo que me dice el miedo apenas leo esta palabra que siento que me produce las medusas colar marino y bueno para terminarles tenía también esta frase el diseño de moda es casi como las matemáticas dispone de un vocabulario de ideas al que tienes que sumar y restar para conseguir llegar a una ecuación adecuada a la época entonces nosotros disponemos de todo todo lo tenemos al alcance solo es que seamos creativos nos pongamos a trabajar investiguemos muchísimo 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 para que nuestras colecciones puedan estar bien fundamentadas y puedan tener toda esa innovación y toda esa creatividad que queremos representar les voy a mostrar porque también les tengo por aquí otros procesos de mood boards de estudiantes que quiero compartir con ustedes en un momento viene también este proceso de mood boards que se han realizado en clases este estudiante trabajó bipolaridad y claramente se puede ver ahí bipolaridad vamos a ver qué me están escribiendo ya saben les recuerdo por fin para que realicen la encuesta espero que les haya gustado muchas gracias por asistir por estar aquí con nosotros estén pendientes porque lo que siguen son muchísimos webinars cargados de muchísima información que les va a servir y sobre todo de cosas prácticas que ustedes pueden aplicar en su casa listo me estaban pidiendo que volviera a mostrar los ejemplos aquí se los estoy mostrando ella encontró en el reflejo también bipolaridad euforia eso significa euforia para ella y esta también es una muestra de las yuxaposiciones cómo la realizó ella miren cómo lo importante de la imagen cómo luego la podemos volver una prenda que se puede usar perfectamente para ella fue muy importante la luz todo lo que son los reflejos y esto genera un poquito de ansiedad porque la bipolaridad también trae eso y ella la representó de esta manera ok vamos a revisar aquí bueno aquí me están haciendo una pregunta súper importante y es que sí creo que la diagramación del mood board también puede llegar a comunicar algo totalmente cierto y debe ser así en la mía bueno yo vi el amor de esa manera yo soy un poquito psicorrígida entonces me gusta que las líneas queden perfectas que todo me quede súper bien ubicado pero por ejemplo si estoy tratando un tema de ansiedad y quiero hacer un mood porque tenga que ver con la ansiedad yo sobrepondría todas todas las imágenes porque para mí eso me genera una ansiedad que todas las imágenes estén desordenadas estén mal puestas eso genera ansiedad entonces sí es súper importante que la diagramación del mood board también comunique lo que nosotros queremos expresar y por acá me están pidiendo que pase el material expositivo bueno si alguien tiene alguna otra pregunta aquí estoy para poder contestárselas al fin volvemos acá a ver si los de apoyo me pueden responder ustedes sí en los correos de todos para que podamos compartirles esta presentación que varios las están pidiendo yo creo que sí va a ser posible si no me dejan si quieren en este chat sus correos personales y yo se las puedo compartir con mucho gusto muchísimas gracias a todos de verdad por asistir estén súper pendientes de nuestras redes sociales arroba lsi bogotá arroba lsi barranquilla también pueden ingresar a nuestra página web www.lsi.edu.co donde puedan encontrar muchísima más información sobre nuestros programas los estamos esperando atrevan a la página web atrevan a vivir toda esta experiencia creativa toda esta experiencia de diseño salganse salganse expandan su mente salganse de esa caja y traten de crear cosas totalmente diferentes les aseguro que de esa manera van a triunfar y van a ser excelentes diseñadores muchas gracias arning urb 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 Bueno, acá tenemos más preguntas. ¿Se puede crear un mood board con dos temas para hacerlo un poco más experimental? Claro que sí, puedes trabajar uniendo dos temas perfectamente. ¿Qué programas recomiendas para hacer mood boards digitales? Está Canvas, que es buenísimo. También puedes utilizar Big Art, también es buenísimo. Es muy bueno también. Pues si utilizas PowerPoint, digamos que muy inicial, también nos sirve. Si ya manejas un programa mucho más cargado de diseño como Photoshop e Illustrator, también lo puedes realizar por ahí. Los mood boards deben enfocarse en un color. Recuerden que podemos hacer mood boards de lo que queramos. No tienen que enfocarse en un color. Muchos diseñadores lo utilizamos para ir extrayendo ya de ahí los colores que queremos utilizar como punto de partida para nuestras colecciones, composiciones. También los arquitectos lo utilizan muchísimo. Entonces, no, no deben enfocarse simplemente a un color, sino que puede tener todo lo que tú necesites para esa inspiración. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que nos la realice por el chat? Sí. Canvas, si quieren, Canvas, Illustrator, esos están en la suite de Adobe, Illustrator, Canvas, Illustrator, PowerPoint, también es una buena herramienta. ¿Es necesario saber dibujar bien? Pues yo pienso que no. No, aquí podemos obtener imágenes las que querramos. Puedes hacer algún dibujo ya si tú quieres que todo tu mood board contenga dibujos ya diferentes. Photoshop también, sí. Sí. Aquí estoy leyendo sus mensajes para que no se me acabe. Bueno, la continuidad de estos cursos también depende de la encuesta que les dejamos para que la respondan. Bueno, si ya ningún otro tiene una pregunta en específico, a ver, voy a revisar todos los chats que...